Rodríguez Nova Suena la publicidad desde el Bufin La organización Los Padrinos de la Cumbia Allá en Guerrero Escucha tu sabor carnal Y que el diario Mix Su chaparrita Monroy Y el gallito Mix Hasta Alcobuca, Puebla Y en Los Ángeles, California Y sigan los éxitos, paradilla y real juventud El que representa a Xochitl Sabor Sonido, divoy, del profeta de la cumbia Desde Wings, New York Y sigan los éxitos, paradilla y real juventud Música El saludo es para Agustín Flores Y todos los atletas soñadores Allá en New York Chévere, chévere, chévere Música Chévere, chévere, chévere Música 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 Música